Andreita, corazón, soy Nacha. ¿Cómo te va? Bien, acá a cuatro manos, terminando lo de Puerto Madryn. Recién salgo de lo de Ana, la vi muy bien, me contó todo. Ajá, ¿qué cosa te contó? Ay, Andrea, si sabés que no me oculta nada. Ay, disculpame, no sé de qué me hablas, Nacha. Deciviste la película Encuentro cercano con Rescatista. Ah, sí, la vi. Sí, entonces sabemos lo mismo, supongo. Bueno, pero yo conozco la historia por boca de Ana y ahora me gustaría saber tu opinión. Y yo lo vi poco al tipo, lo vi un ratito, pero parece buena gente. Pero vos te contó si quedaron en verse. No, no creo. Bautista trabaja allá, que yo sepa. Y decime, bonita, ¿vos cómo lo pasaste? Y qué sé yo, sola, como un hongo, porque se la pasó con él y encima después me hizo volver corriendo. Ay, pobrecita. Ay, te tengo que cortar porque estoy en el celular y estoy en el auto. Veo a un policía, chao. No, 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 no. No, pues sí, no, pues sí. No, llóvatelo en el. Sí. Sí, que no quede nada acá. Llóvatelo. Gracias. Gracias. Muy atenta, ¿eh? La mujer de mi hermano. Dale, seguime contando lo de Mateo Bueno, me había ofrecido este trabajo en Madryn Porque él no podía ir, se iba a quedar acá Iba a esperar novedades en el tema de la madre ¿Novedades como qué? No sé Yo coincido con vos en que esto no fue un simple robo Hay cosas que se podrían haber llevado Y lo de tu hermano, no sé No me cierra ¿Qué es lo que no te cierra? Y los tipos entran acá buscando algo, no sabemos muy bien qué Cuando salen, la nena los ve e improvisan un robo ¿Y queda como un simple robo a dos pH? Es una posibilidad Lo primero que tenemos que hacer es dar nota de la desaparición de Mateo Pero eso ya hizo la denuncia mi hermano Más allá de la denuncia que pudo haber hecho tu hermano Yo voy a hacer una exposición civil en la fiscalía de turno, ¿sabés? ¿Para qué? Yo voy a dejar sentado todos los detalles minuciosamente de todo lo que sucedió acá adentro En caso de que esto termine siendo un secuestro u otra cosa, nos cubrimos Además, si termina siendo una causa penal, queda sentado un antecedente ¿Veniste a pedir disculpas porque te mandó tu mujer? No No, vine por mi cuenta Porque Estuve reflexionando un poco y creo que me pasé de la raya Así que reflexionaste Mira vos, qué extraño, ¿no? Debe ser la primera vez ¿Y a qué conclusión llegaste? Nicolás, vos y yo estamos en un punto límite ¿Cómo lo querés resolver? ¿Reflexionaste sobre eso? No Pero creo que En algún momento nosotros dos nos llevamos mejor Y A mí me gustaría recuperar eso Creo que era cuando Ninguno de los dos Invadí el terreno del otro O sea que vos decís que yo te invado Sí Soy en lo familiar Yo creo que toda esta Propuesta De Chile Era una trampa Para alejarme O sea que tengo que considerar que es una negativa el viaje Esto que me decís Bueno, a ver, vamos a pensar un poco Supongamos que sea verdad Que yo te invado ¿No? Y que te meto trampa A ver cuál sería la La contrapartida Tu parte, digamos ¿En qué me invadís vos? ¿En qué? ¿En qué me trampaaste? No sé No estarás con ganas de meterte en una pyme Yo no tengo nada que ver con eso Es más, usted mismo dijo que la cortáramos en esa zona por un tiempo ¿Se acuerda? Debe ser una chica que se fue de la casa entonces Debe ser Bueno, tranquilo entonces Nicolás Nicolás ¿Eh? La próxima vez que se te ocurra utilizar a mi nieto para joderme No vuelvas Las calles de tierra van quedando atrás Al atardecer Al atardecer Hoy cómo estará Cuánto sacaré Comisario sucio Ni lo quiero ver Al atardecer Al atardecer Cruza la ciudad Al atardecer Hola, sí Quería saber, por favor, si sos tan amable ¿Me podés pasar algún tipo de información sobre un particular de nombre Mateo Ferro? Sí, si es que tuvo algún ingreso a un hospital o comisaría de la capital federal Te agradezco mucho, muy amable, ¿eh? Gracias ¿Qué haces, gringo? ¿Tenés idea si la banda del turco anduvo escuchando Casas últimamente? Ah, cayó preso No, no, no Listo, no Olvidate Ni te llamé Un abrazo fuerte, mi amigo ¿Dónde se metió este pibe, che? No encuentro un carajo Estoy seguro que tenía toda la información en la computadora que le llevaron ¿Y cómo sabés que se llevaron la computadora? Por ahí la tiene él Sí ¿Y se olvidó el cargado? ¿No le decís que en la máquina tiene información sobre la causa de la madre? Estoy seguro, sí Sí, ya la acosté ¿Y vos? ¿Qué andás haciendo? ¿Todavía en la estancia? ¿Haciendo qué? Bueno, escúchame, Nico, ¿entonces cómo? Sí, no, porque me muero de hambre A ver, ¿por dónde venís? Sí Esta noche voy a dormir con vos Un beso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué sorpresa! ¡Claro! Me enganchaste justo. Te quería dar una sorpresa, pero estaban los de los chinos comprando la comida. Me asustaste. ¡Hola! ¿Estás bajando las fotos del viaje? Sí. ¿Sí? ¿Me voy a mostrar? A ver. Todo esto que pasó no te pregunté por tu vieja. ¿Cómo está? Ahí anda. Tranquila, callada, como siempre. ¿Y vos? ¿Cómo estás con el tema de las compañías? ¿Qué compañía? Me refiero a las mujeres. ¿Qué onda con las mujeres? Sí, me gustan. Me dio por ahí, ¿viste? Vale, no me hagas más difícil la cosa. ¿Cómo estás con ese tema? ¿Y cómo estoy? Estoy como puedo. A veces me parece que estoy bien, que casi nunca y casi siempre, como ya sabés. Pero ahora en Madrid conocí... Conocí una... Me reencontré en realidad. Fue como un flash. ¿Estaba buena? Mirá, es la mujer más linda que conociste en tu vida. Pero, ¿sabés qué? Más allá de lo buena que sí está... Es... Es como habla, es como mira, es... Es... Es muy especial. Es... ¿Y pasó algo? Está casada. Eso pasó. Ah, mierda, hermano. Qué puntería que tenés vos con las minas, ¿eh? Ay. ¿Y? Matío y yo nunca viajamos juntos a Catarata. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¿Y esto? El listado de las personas muertas por intoxicación por la mamá de Mateo. Alejandra. Todas estas personas tenían algo en común. Estaban buscando algún familiar desaparecido. Y todos los desaparecidos son mujeres jóvenes. ¿Qué mierda está pasando acá?